que lo que ya licitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal de no charlis y bien en el día de hoy mente les estaré enseñando cómo podrán personalizar su teléfono samsung a una versión super cool así como lo están viendo en sus pantallas así que si quieren personalizar su teléfono con esta función pues simplemente continúen en el vídeo así que antes de iniciar con el vídeo vamos a mandar un saludo rapidito para mi entrevista de instagram que van a seguirme así que si ustedes también quieren su saludo de la para mi página de instagram a seguirme roba tengo charlis rd también en la descripción del vídeo les estaré dejando mis demás redes sociales para que vayan a seguirme como página de facebook grupo y canal de telegram grupo de whatsapp y todo eso así que saluditos para muñoz isabel sebastián jiménez y axel gómez muy memoria la negra produce y valeria gonzález violet g3 lisgenia solís y saluditos para miguel sánchez la demás personita le mandamos su saludito en un próximo videito así que ya ustedes saben deben para instagram a seguirme pero ya entonces mi gente si ustedes quieren tener esta personalización así todo cool muy nice para su dispositivo les estaré enseñando cómo pueden hacerlo así que lo primero que deben de hacer es aplicarle un tema y el tema que le vamos a aplicar sería este para eso ustedes se van a dirigir a lo que es su la tienda de tema del galaxy store de samsung y van a buscar su su gestor de tema aquí entonces para ustedes buscar el tema que yo tengo aplicado sería este este que es está aquí que lleva como nombre anton creator así mismo ustedes van al buscador y ponen anton creator no sé si esto me deja compartir el enlace pero yo voy a ver si deja compartir el enlace se lo voy a dejar ahí en la descripción del vídeo para que lo busquen más fácil así que simplemente lo descargan y lo aplican y luego ahora lo que vamos a hacer es a personalizar nuestra pantalla de inicio con esto widget que están aquí entonces mi gente para nosotros agregar todos estos widgets en nuestra pantalla yo lo que voy a hacer que voy a agregar otra página en blanco para ir agregándolo y ustedes vean cómo se hace dejamos pantalla presionada agregamos una página y listo entonces como podemos observar yo yo aquí tengo esta página para ir agregando esos widgets entonces lo que vamos a hacer es que dejamos pantalla presionada le damos a widgets aquí abajo y aquí el primer widget que yo agregue fue el del clima que sería este que está aquí este lo agregamos lo damos en añadir ubicamos la y queda así como podemos observar se ve así medio transparente o sea tan transparente que casi no se ve entonces si ustedes quieren poner el fundito lo dejan presionado le damos en ajustes entonces acá vamos a ponerle como que la transparencia se la vamos a aumentar aquí pero se lo pone a la intensidad que ustedes les gusten en mi caso yo le pongo el fondo negro así para que se pueda notar un chingo yo lo voy a dejar ahí tal cual a esa casi un 40% le doy en guardar y como podemos observar ya ya ha cambiado entonces acá voy a agregar ahora lo que es el calendario como podemos observar ahí dejo presionada le doy a widget acá buscamos el calendario y agregamos el que es 4 por 2 mes y día de hoy le damos aquí añadir y como podemos observar ya aquí lo tenemos entonces ahora para ustedes cambiarlo por ejemplo si lo quieren dejar así del color blanco lo pueden dejar así si lo quieren cambiar por ejemplo lo dejan presionado le dan en ajustes le pueden cambiar el fondo a negro le pueden bajar la transparencia y así en mi caso yo lo dejo al 100% le damos en guardar y así va quedando entonces entonces ahora vamos a agregar el widget que va acá que es el de pila o sea que son varios widgets en uno para eso dejan pantalla presionada no vamos a widgets y vamos a buscar este que es el del calendario no un calendario no el del clima que sería este que está acá le damos en añadir seleccionamos y pan ahora vamos a moverlo hacia acá arriba y ahora por usted de agregar más widget a ese lo dejan presionado le vamos a dar acá en crear pila y aquí ustedes pueden buscar lo demás widget que ustedes quieran agregar por ejemplo vamos a buscar vamos a buscar este cuál es el que sigue el de reloj vamos a poner uno del reloj que sería este reloj vamos a darle acá en añadir y listo entonces ahora si ustedes quieren modificar ese reloj que se tenga como otro estilo otra cosita ustedes lo dejan presionado ahí le dan en ajustes y aquí ustedes pueden cambiar lo que es la forma a la forma del reloj como podemos observar ahí ahí ustedes escogen el que ustedes quieran también lo pueden cambiar el color si lo quieren que sea negro y así como podemos observar ustedes van a jugar con eso normal la verdad que son bastante cool yo vamos a dejar este aquí como siempre lo pueden cambiar la transparencia vamos a darle acá en guardar y se estaría viendo de esa forma de esa forma como podemos observar para seguir agregando más pila ese widget vamos a darle en editar pila vamos por acá y sigamos por ejemplo podremos agregar una foto de la galería si ustedes quieren le dan a la galería le dan en añadir y aquí le voy a pedir que seleccionen por ejemplo una foto o varias fotos o un álbum por ejemplo yo voy a seleccionar un álbum vamos a seleccionar este realizado realizado y listo entonces como pueden observar ya iban cambiando ahí cada vez que vaya pasando el widget esas fotos van a ir pasando la que ustedes seleccionaron en ese widget así que de esta manera ustedes pueden ir agregando los widgets que ustedes quieran por ejemplo vamos a agregar otro que es el que yo agrego que sería uno de las notas vamos por acá incluso pueden agregar del network como pueden observar que se ve súper súper cool yo voy a agregar este de nota y ahí lo pueden observar tenemos todos estos widgets en uno solo que está súper súper cool acá abajo ya ustedes pueden agregar otro widget el chiquito así que este del tiempo también el tiempo digital yo creo que es el reloj digital o pueden agregar este widget que es el inteligente le damos acá en widget que este que dice sugerencia inteligente le dan aquí aquí le dan en añadir y ahí lo tienen añadido entonces ya una vez ustedes lo hayan agregado lo pueden modificar como para ponerle solamente una sola fila o dos filas este es un widget inteligente lo va poniendo ahí mostrando las aplicaciones como más o menos lo que ustedes van a utilizar o la que usan recientemente lo único malo es que solamente se queda así que no podremos como cambiarle el fondo o el color simplemente se queda así entonces gente ya para nosotros cambiar lo que es esto este apartado este apartado por acá donde tenemos todas las aplicaciones para que en vez de que estén así o sea que nosotros siempre la tenemos acá que hay que pasarla de izquierda a derecha la tenemos en forma de lista que simplemente tendremos que deslizar para arriba y para abajo entonces para ustedes hacer eso o activar esa función van a necesitar tener lo que es el good luck que está disponible para todos los teléfonos pero no para todos los países si quieren saber cómo activarlo en todos los países ya yo hice un vídeo de cómo se activa porque incluso un país no está activa y yo estoy utilizando de esta manera así que el vídeo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en una tarjetita por ahí arriba entonces para ustedes poner todas las aplicaciones y en forma de lista vamos a ingresar a good luck y van a buscar van a descargar este módulo que es hot app y van a abrirlo entonces acá vamos a darle acá donde dice home screen y esta opción que dice app leads ustedes la van a activar como pueden observar ahí de esta forma que la tenemos pueden ponerle que sean más aplicaciones por ejemplo yo tengo que sean de 4 por columna se la pueden poner que sean de 5 o de 6 y de esta manera ustedes podrán activar lo que es las aplicaciones de lista así como están ahí que son super cool y ya para finalizar por el apartado de la pantalla de desbloqueo tenemos estas opciones por ejemplo aquí podremos modificar lo que es el reloj y todo eso en la nueva función de one ui 5 y ya nos permite modificar lo que es la pantalla de bloqueo desde aquí mismo simplemente dejamos presionado y como podemos observar aquí ustedes pueden modificar lo que es la barra de notificaciones si ustedes quieren que no se vean si quieren que solamente se muestren los iconos y todo eso la transparencia o sea que pueden modificar la pantalla de bloqueo pueden cambiar lo que es el por ejemplo acá si no quieren si quieren modificar este icono que salga a otra aplicación o cualquier otra cosa por ejemplo los reloj por acá lo pueden modificar esto que están aquí y si quieren más reloj o sea más estilo de reloj diferente a esto que están aquí deben de descargar otro módulo en la misma aplicación de good luck ingresan a good luck y se van a descargar este módulo que es clock face que también nos permite tener lo que es la pantalla always on display donde está bloqueada y el bloqueo de pantalla le damos acá bloqueo de pantalla y aquí nos mostraría todos los estilos de reloj que tenemos por acá como pueden observar que están súper cool esos estilos están súper 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 por acá tienen otros estilos que serían como estilo de reloj así y así aquí también le usé a ustedes pueden crear su propio reloj al estilo que ustedes quieran como pueden observar ahí ustedes crean su reloj a su gusto si no si no le gusta esos que están ahí así que ya de esta forma usted va a tener una personalización súper cool en su teléfono samsung como pueden observar que está súper súper genial así que esto sería todo espero que el vídeo le haya gustado le haya servido de ayuda así que recuerden suscribirse al canal la sola de comentar y compartir el vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo mientras y qué bye bye